Durante los cuatro días del CONAMA hemos dedicado una hora a hacer distintos talleres para emprendedores, pymes, a la gente que se quiera animar a emprender, para contaros un poco desde el principio de cuando tengo una idea a emprender hasta el final, el plan de negocio, el plan de marketing, el plan financiero y acabaremos el jueves con el plan de comunicación. Hoy tenemos a Fidel Rodríguez Batalla que nos va a hablar del plan económico financiero. Fidel es uno de nuestros profesores multidisciplinares, nos habla de innovación, de marketing, de creación de empresas de base tecnológica, es ingeniero agrónomo y licenciado en ADE, actualmente es director de desarrollo de negocio de la Fundación para el Conocimiento Madrid Más D, de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, es vicepresidente de la Comisión de Emprendedores de CEI, ha sido director general, voy a contar solo algunos, Fidel, del Grupo Alimentario Frial, director general del Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá de Henares, director de innovación de la Red de Parques y Clusters de la Comunidad de Madrid, director general de la Fundación del Ayuntamiento de Valcorcón, y consultor en los planes estratégicos de empresas grandes, tipo Heineken, y también de más de 700 pymes como vosotros. Así que le damos la bienvenida y espero que lo aprovechéis. Hola, yo tengo aquí micro. Ante todo, buenos días y disculpar que en parte por intentar conseguir tantas cosas, como ha dicho María en el currículum, pues llegas un poco acelerado a todo y vas metiendo a reuniones, esta ya es la tercera de la mañana, y entonces en cuanto alguna trae un poquito de retraso, pues se te acumulan los tiempos. Bueno, yo como suelo hablar bastante rápido, prometo condensarlo todo para acabar sobre las 12 el taller. Simplemente antes de empezar, conoceros un poquito, gente que tenga empresa ya, que puede levantar la mano, que tengáis ya empresa, gente que tenéis un propósito de montar una empresa de aquí a un año, y el resto, por ejemplo, alguno que no ha levantado la mano, ¿por? Porque a un año vista lo veo igual un poco... Un interés en, a lo mejor, más de un año. ¿Qué son los profesores? Profesores, o sea, que estáis un poquito, a lo mejor, repartidos. Mirad, yo siempre que tengo que contar el modelo de negocio, cómo crear un plan de negocio, siempre digo que al final las ideas no sirven para casi nada. Yo he montado 9 proyectos en mi vida, he cerrado 7, he perdido bastante dinero con esos 7, y siempre cuento esto porque tiene más gracia que los otros dos, que se ha ganado bastante dinero, suficiente como para pagar las pérdidas de los otros 7, y vivir suficientemente bien. Pero cuando cuentas los 7 que has perdido el dinero es donde más aprendes. Sobre todo cuando encima eres profesor de una escuela de negocios, y teóricamente enseñas a cómo antes de lanzar un proyecto los modelos de negocio tienen que estar muy contrastados, la realidad es que tú en tus propias carnes fallas. Y fallas porque cuando tienes una idea, tú puedes hacer todos los análisis que quieras, pero la realidad es que el mercado, la falta muchas veces de hipótesis validadas, como dicen los métodos de Lean Startup, si os gusta leer ahora de todo esto, hay veces que las hipótesis que tú das como validadas, no están validadas, y entonces llegas al mercado y fallas, fallas y pierdes, y pierdes dinero, porque todo va unido. Entonces la parte económica, normalmente con los alumnos siempre lo ven como la parte más difícil. No sé cómo hacéis una aproximación vosotros aquí, si desde un punto de vista técnico, a lo mejor por ser un congreso de medio ambiente hay aquí ingenieros agrónomos como soy yo, o hay biólogos, o hay montes, o hay gente de disciplinas más técnicas. Cuando alguien de una disciplina técnica se aventura a montar una compañía, una empresa, normalmente donde más miedo tiene a enfrentarse al plan de negocio es en la parte económico-financiera. Cuando yo digo que es la más fácil, es simplemente, simple y llanamente, poner sumas y restas. Con lo cual yo lo tengo muy fácil, lo que lo tienen difícil de verdad son mis otros compañeros del plan de negocio, que os tendrán que contar de dónde vienen los números para hacer sumas y restas. Pero bueno, intentaré ayudaros en la medida de las posibilidades. Cuando tú haces un plan de negocio, fundamentalmente tienes que tener una idea, las ideas no valen para nada, supongo que esto lo habrán encontrado en otros cursos, lo único que vale es que esa idea la metas dentro de un modelo de negocio sostenible. Sostenible para ganar dinero, fundamentalmente, o por lo menos perdurar el tiempo. Si lo que estoy planteando en vez de montar una empresa, podría ser montar una asociación, una fundación o cualquier otra figura jurídica que os permitiesen montar una actividad económica. Luego vamos a tener tutorías, hay varios tutores por aquí, entre ellos me voy a quedar yo durante todo el día y mañana también podemos hablar de cómo montar también esas estructuras, bien sean asociaciones, fundaciones o demás. Por eso, cuando yo digo la palabra negocio, ganar dinero, si lo que estamos montando es una estructura sin un ánimo de lucro, digamos al final que sea sostenible. A lo mejor no es un tema de ganar, de tener beneficio para repartirlo entre los socios, pero sí tener beneficio para dar perpetuidad o al menos continuidad al proyecto. Entonces, volviendo a la parte económico-financiera, bien sea una empresa o bien sea otra actividad, como por ejemplo una asociación, una fundación o similares. Los ejemplos que voy a poner son de empresa, ¿vale? Y normalmente voy a poner ejemplos de empresa pequeña, de una SL, porque una SA sería similar, pero tendría unos matices. Entonces, los ejemplos que voy a poner son de una SL. Y además, dentro de las SL he pensado, o hago de algo de una empresa de servicios, o pongo ejemplos de una empresa de producto. En una empresa de producto es un poquito más compleja, con lo cual voy a poner ejemplos de una empresa de producto, donde hay materias primas, pero bueno, iré matizando sobre cómo una empresa de servicio, en vez de comprar materias primas para elaborar algo, normalmente la materia prima en una empresa de servicios somos nosotros mismos, la mano de obra de las personas que lo ejecutan. Como os estaba diciendo, una idea no vale para nada si no la metes dentro de un modelo de negocio. Entonces, el modelo de negocio es lo que realmente hay que cuajar y cuadrar para que luego, cuando queramos ponerlo en marcha, los números no salgan. Una empresa, yo la voy a resumir a lo mejor de forma muy burda, a lo mejor no es muy académico desde un punto de vista de la academia, pero para hacerlo muy clarito, muy clarito, yo digo siempre que es como una caja donde entran recursos, donde pasan cosas por el medio, que les agregas valor añadido a esos recursos que de forma separada han entrado y sale algo, que lo solemos llamar productos o servicios, donde están para ser comercializables. A veces los comercializamos a clientes finales, y es una forma de vender, y otra vez a otras empresas, que a su vez lo toman como otros productos o servicios, como otros recursos que entran en su empresa, para agregando otro valor añadido, siguen vendiendo en una cadena, o bien al final o a otra empresa. Si nosotros cuando estamos creando una empresa, pensamos en que entran una serie de cosas, los transformamos un poquito, les damos valor añadido y los sacamos, la empresa tiene fundamentalmente tres puntos. Uno, ¿qué productos y servicios quieres sacar? Ahí estará toda la parte de marketing, que supongo que os estarán en otros seminarios, si no yo voy a hablar alguna cosita, donde se habla en marketing de todo el tema de cómo esos productos y servicios satisfacen necesidades del mercado, no entro hasta ahí en el momento, esos productos y servicios tienes que haberlos elaborados, con lo cual dentro de la caja tú tienes que saber cómo elaborar todo eso, eso es lo que se llama el plan de operaciones normalmente, supongo que también habrá un seminario de plan de operaciones o similar, sino básicamente sería todo aquello que tienes que hacer para que esos productos y servicios los puedas crear, darle forma, y previamente tendrás que haber estudiado qué necesidades tienes de materias primas o de mano de obra o horas hombre, como se llama muchas veces en estos procesos, para incorporarlos a esos servicios. Con lo cual el plan financiero básicamente ¿qué es? Mirad, de forma muy simple, es calcular lo que eres capaz de vender de productos y servicios, que ahora lo vemos, que esos son los ingresos, solo hay una fuente de generar ingresos en las empresas, que es vendiendo. Y luego pongo un asterisco que es si eres capaz de captar una subvención, si eres capaz de generar un ingreso extraordinario de alguna otra actividad, pero básicamente vendiendo tus productos y servicios. Ahora calculamos los ingresos. Y por otro lado hay dos grandes fuentes de gastos. Uno, lo que pasa dentro de la caja, lo que yo llamo el plan de operaciones, los gastos que hay de operaciones, maquinaria, manufacturas, materias primas que utilices, ¿vale? Y luego hay una segunda fuente de gasto que es cómo vendo los productos y servicios que genero. Es bastante fácil, bastante fácil. Producir cosas y venderlas. Eso tienes gastos asociados y de venderlas generas unos ingresos. Ingresos, menos gasto, menos gasto, menos gasto de operaciones, menos gasto de marketing, menos otros gastos que vamos a generar un cajón desastre, es igual a los beneficios. ¿Vale? Ahora que más o menos los que hayáis estudiado un poco de cosas de económicas o máster o demás, que todo lo que me habéis oído os sonará muy redundante, a los que a lo mejor nunca habéis estudiado nada de finanzas, espero haberos igualado al menos el nivel a todos. ¿Me habéis entendido todos? ¿O alguna pregunta? Lo he dejado bastante sencillo, ¿no? ¿Vale? Venga, pues ahora entonces vamos a empezar con un poquito de chicha. ¿Cómo generamos los ingresos? O sea, ¿cómo calculamos, mejor dicho, los ingresos? Desde mi punto de vista es lo más difícil de un plan de negocio son calcular los ingresos. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente los ingresos nos han enseñado un poquito por encima a generar ingresos muchas veces como una parte de la tarta del mercado en el que te metes, pues dices, me voy a comer el 1%. Entonces calculo la tarta que hay en ese mercado y me voy a comer el 1%. ¿En qué lo basas? Bueno, pues el 0,5. Digo, no, no, igualmente, si la pregunta es la misma, ¿en qué lo basas? ¿Vale? Entonces, desde mi punto de vista, también pongo un ejemplo, no sé si es muy académico, pero siempre me gusta mucho ponerlo, que cuando tú te enfrentas a un plan de negocio, esto es como si te ponen un cerdo delante y te dicen cómetelo entero. Si a ti te dicen ahora mismo, ¿te comerías un cerdo ahora mismo? Yo supongo que la respuesta es, hombre, si lo vamos haciendo cachitos y me das tiempo a congelarlo y unas cuantas botellas de vino, pues poquito a poquito me iré comiendo el jamón y poquito a poquito me iré comiendo las chuletas y poquito a poquito me iré comiendo, al final, todo el cerdo. Pues un plan de negocio, la principal reflexión que tenéis que hacer cuando pongáis a hacerlo, desde mi punto de vista, es ver como el concepto del cerdo y el hacerlo cachitos. Si tú quieres abarcarlo de todo de golpe, no vas a poder, te va a dar una indigestión. Si tú cuando coges un plan de negocio, lo primero que piensas es cómo soy capaz de lonchearlo, lo que en el argot profesional llamamos segmentar las distintas rutinas para empezar a estudiar tus mercados, vas a poder comerte todo el cerdo, es decir, vas a poder abarcar todo el plan de negocio. Entonces, lo primero, cuando nosotros estudiamos en un estudio de mercado, que ya digo que lo daréis en otro seminario, lo primero es segmentar vuestro público objetivo, es decir, cuáles son vuestros clientes. Una vez que tenéis claro quiénes son vuestros clientes, les tenéis que hacer dentro de vuestra idea la propuesta de valor, qué propuesta de valor le dais a los clientes. Si solo tenéis una propuesta de valor, por ejemplo, algo de seguridad infantil para niños de 3 a 6 años y vuestro público objetivo son padres y madres con niños de 3 a 6 años, y lo que queréis, digo una tontería, pero algo para que en las puertas no se pillen los dedos o los cajones, pues bueno, la propuesta de valor es muy clara, es un elemento de seguridad para que no se pillen los dedos los niños. No hay que hacerlo tampoco muy sofisticado, creo que lo hemos entendido todos, algo que permite para... Con lo cual es muy sencillo que el público objetivo lo entienda. ¿Todos los niños de 3 a 6 años se pillan los dedos con tal? Bueno, pues tiene esa probabilidad. ¿Lo comprarán todos los padres? Depende, depende de lo que valga, depende del acceso que tengas de venta, los canales. Entonces, una vez que tú pones la propuesta de valor, tienes que tener muy claro, muy claro, cómo vas a transmitir esa propuesta de valor a tus clientes. Con lo cual, si tienes más de una propuesta de valor, incluso que generan varios segmentos de mercado, lo primero, tener claro, propuesta de valor, mercado. Cuando tienes esto, yo siempre le digo a los alumnos lo mismo, mirad, aunque tengáis un mismo producto, pero vais a hacerlo a distintos mercados, incluso a distintos precios, o a distintos canales, empezar al mismo producto, que le vamos a llamar el producto A, por ejemplo, por llamarlo de alguna manera, vamos a empezar a hacer como el cerdo filetitos. Es decir, vamos a llamar al producto A1, a ese producto A, con las características de venta determinadas, las que digáis, las características que le voy a llamar 1, A1. Con lo cual, eso a lo mejor sería, siguiendo el ejemplo de lo de los padres y el elemento de seguridad, podría ser el elemento de seguridad básico en el mercado español, y tendrá un precio, que ya lo vamos diciendo nosotros, de 15, 15 euros, por ejemplo, por ponerle un precio. Si nosotros después decimos que ese mismo producto somos capaces de venderlo en el mercado internacional, y va a tener un precio superior, porque entendemos que hay que darle un precio superior, vamos a llamarle el elemento A2, donde es el mismo producto, pero vendido a otro target de mercado, y entonces le vamos a dar otro precio, que ya veremos si es un precio justificado por el incremento de costes de mandarlo de manera internacional, o simplemente es un tema de posicionamiento de mercado, porque entendemos que ese precio, en el mercado nacional pueden pagar 15 euros, por otros estudios que tendréis de competencia de mercado y demás, y en el internacional igual lo podéis vender a 30 euros. Entonces, el producto A1 tendría un valor de 15 euros, y el producto A2 tendrá un producto de 30 euros. Si nosotros además, ese producto A, hemos dicho que le podemos complementar con otro servicio, otro producto de seguridad infantil, porque uno es de puertas y otro es de cajones, y hay variaciones, aunque nosotros digamos que sea el mismo, pero a lo mejor más pequeñito, si nosotros en el plan de negocio no lo queremos segmentar, va a haber un momento donde no vamos a entender cómo sacar los ingresos. Entonces, al pequeñito le vamos a llamar el producto B. Y entonces empezamos a decir, el producto B lo puedo vender solo. El producto B solo puede tener un valor de mercado de 6 euros. Pues entonces le llamamos el producto B1 con las características. Si quisiéramos en algún caso venderlos mezclados, ¿me vais siguiendo todos? Si los quisiéramos vender mezclados, el producto A y el producto B, yo lo que os recomiendo siempre es que generéis otra categoría de producto que sería el producto C, por ejemplo, que sería la suma de A1 en el mercado nacional más B1, el pequeño en el mercado nacional, que hemos dicho que eran 15 euros y 6 euros, pero yo a lo mejor por un tema promocional o por un tema de estrategia de mercado, considero que no tiene, el precio no tiene que ser 15 más 6, 21, sino a lo mejor el precio tiene que ser, esto se cae, a lo mejor el precio tiene que ser 18, porque entendemos que los dos juntos es una economía de escala y bien funciona. ¿Vale? Entonces, con esta matriz, ¿no se me oye? ¿Hola? ¿A los detrás me oís todos? ¿Tiene que ver con el micrófono? ¿Hay alguien ahí atrás que se cae esto? Yo sigo hablando, ¿no? Es que no se oye. Sí, me oye mejor. Vale. Entonces, uy, me oigo hasta yo mejor. El tema está en que cuando ahora tenemos una matriz, yo creo que ha quedado clara, de productos A, B, C, que C es la suma de A y B, ¿vale? Y en varios formatos, el A1, el A2, el B1, el B2 y el C. Bien. ¿Por qué es tan importante desde mi punto de vista este razonamiento que aunque os parezca muy sencillo la mayoría de las veces cuando haces un plan de negocio la gente no lo hace? Porque quiere empezar a buscar la cuota de mercado de como esto se vende en 100.000 unidades año a 10 euros, estamos hablando de un millón, yo me como el 1%, mi nivel de facturación son 10.000 euros y te lo dicen así, así y a partir de ahí construyes todo un plan de negocio, el problema es cómo tú justificas vender esos 10.000 euros o 100.000, me da igual el número, ¿vale? Entonces, cuando tú lo haces así chuleteando el cerdo como os estaba diciendo, si no me habéis oído por detrás, la idea es es que ahora que tenemos un precio por producto empezamos a crear los los el ingreso ¿de dónde viene el ingreso? el no el ingreso viene escogería hacer en Excel directo como hacerlo en la matriz pero de forma muy fácil una vez que nosotros lo vamos a hacer de forma muy sencilla como lo haríamos en un Excel, ¿vale? lo primero que haríamos si me estás oyendo el que está detrás ¿me puedes pasar la la pestaña que pone ingresos? ¿dónde pone ingresos abajo? perfecto mirad no os fijéis en los números que he puesto por la mitad sino cómo construir un Excel de forma fácil para hacer estas cosas mirad lo primero es poner de 1 a 36 meses para hacerlo en 3 años yo recomiendo que lo hagáis en 36 en meses no en años ni en trimestres mensuales porque luego veremos que va a ser clave para gestionar la tesorería de vuestro proyecto si lo haces mes a mes hombre, lo podrías hacer día a día pero lo podrías hacer o si tienes una empresa muy crítica muy crítica por semanas porque hacéis ventas por semanas en vez de hacerlo mes a mes lo podéis hacer semana a semana 52 semanas 52, 52 sería 150 y pico o 160 semanas en 3 años y lo llevaríais intentar también los tiempos en los planes de negocio intentar evitar al menos el primer año poner un año porque si no cuando vayáis a hacer los cálculos de tesorería que cuando os hace falta dinero es muy importante saber si lo necesitáis en el mes 4 no en el año 1 no os hace falta saber si es en el mes 4 si es en el mes 10 o si es en el mes 15 porque los cálculos de tesorería son muy importantes llevarlos muy atados ya lo veréis ¿vale? pero fundamentalmente de 1 a 36 y vamos generando ventas ¿cómo generáis las ventas del producto servicio 1? el que he llamado antes A por ejemplo pues las generáis este 750 si no tenéis el precio cuando yo os digo oye ¿cuántas unidades vais a vender del producto A1? pues empiezas a calcular ¿cómo lo calculas? del plan de marketing ¿de dónde sale el plan de marketing? ¿lo habéis visto en otro taller o va a haber otro taller? pero fundamentalmente va a ser de si yo genero un producto de seguridad a padres de niños de 3 a 6 años lo primero que tendréis que saber es ¿cuántos? ¿cuántos padres? bueno más fácil a lo mejor ¿cuántos niños? por estadística entre 3 y 6 años luego vamos a poder hacer unos cálculos de si nuestro producto va a clase media clase baja clase alta también tendremos estadísticas que se podrán encontrar vamos a pensar que esto va a ser un producto de clase media clase media baja clase media alta por ejemplo y además los canales que nosotros vamos a utilizar son los canales donde compra la clase media baja clase media media y clase media alta porque esto es importante si tú quieres vender un producto fuera del canal normal pues no lo vendes porque no te encuentras al cliente entonces cuando tú tienes el público objetivo y calculas a cuánto vas a poder impactar si no tienes el precio es la otra que me suelo encontrar cuando haces un plan de negocio es decir vale ya sé cuántas unidades creo que puedo vender para ese mercado pero ¿y el precio? si no has hecho esto que os he hecho yo antes de trocear todo bien no tienes precio teniendo unidades de venta y teniendo precios generas el ingreso multiplicar unidades entonces si voy a vender 20.000 a 10 euros pues ya sé que mi ingreso probable en esa línea de producto serán 200.000 en un por día por semana por mes por año entonces esos son los cálculos que nos tenemos que ir haciendo a su vez paralela a esta tabla una tabla de ingresos yo tendría otro Excel paralelo sobre las unidades vendidas por unidad de producto porque cuando hagáis el plan de operaciones esto os va a marcar mucho si dices que del producto A1 haces 5.000 unidades al mes si del producto A2 haces 7.000 unidades esto os va a marcar mucho las necesidades de materias primas que vas a necesitar meter en la caja en la fábrica para poder producir pero es que si haces muchos productos a la vez también las maquinitas que tienes dentro de la caja también tienen que ser distintas porque si tú tienes maquinitas para hacer 10.000 productos y personal para hacer 10.000 productos y la suma cuando empiezas a sumar tus productos de lo que tú crees que vas a vender supera los 10.000 tienes un problema no puedes producir lo que dices que vas a vender entonces va todo muy unido cuando nosotros tenemos del producto 1, del 2, del 3 en servicios es igual para quien esté pensando en una consultora por ejemplo que seguro que hay alguno que esté pensando a lo mejor en un tema más de servicios de personas otro de los grandes errores que hacemos es decir que nuestros tiempos son infinitos aunque los tiempos de los autónomos si yo llevo 14 años de autónomo aunque todas las cosas que han dicho del currículum pero al final tienes esa sensación de ir vendiendo horas las horas aunque parezca que sean infinitas no lo son no lo son y hay muchas horas residuales que no valen o sea que no valen para facturarlas los que estéis haciendo consultoría también tienes que tener muy claro cuánto lleva por ejemplo hacer un informe de algo eso lo va a decir la experiencia al principio vais a pensar bueno igual tardo tres días pues tres días voy a imputar 20 horas o 25 horas reales al cliente pues si las cobro 100 euros pues es un informe que puedo venderlo a 2.500 euros si tú sabes que ese mercado además ese informe tipo en vez de 2.500 se vende a 5.000 pues entre 2.500 y 5.000 tienes dos estrategias subir de bajo precio o subir un poco ajustarte a los 5.000 jugar con márgenes de cobertura las horas que no van a ser 25 cuando te pongas a hacer 70 horas pero tú solo vas a cobrar 25 entonces la gente que estéis vendiendo servicios el concepto es más o menos igual pero tenéis que tener muy claro cuando decís voy a vender tres servicios a este ocho a ese cuando contéis vuestras horas ser realistas que encajen bien que al final tenemos las horas que tenemos al año siempre se dice que son unas 1.700 1.800 horas año facturables al final yo con mi experiencia que he metido muchísimas horas muchos días de 14 15-16 horas de trabajo al final cuando echas un estudio global a los años te das cuenta que es raro poder llegar a facturar más de 2.000 horas en un año ¿vale? a unos precios razonables entonces así tendremos las ventas es decir conseguir chuletear o segmentar todo lo que podamos nuestros servicios o nuestros productos para hacer unidades de producto que sean fácil otro efecto de los servicios que nos pasa siempre cuando la gente que nos viene para hacer servicios los servicios conceptualmente hay que paquetizarlos como si fueran un producto intentar que cuando vosotros sois capaces de dar N servicios o sea muchos servicios tantos que ya bueno es que yo trabajo a medida del cliente lo que me pide el cliente eso puede ser infinito entonces si tú trabajas a medida habrá unidades de servicio que lo podrás paquetizar si un servicio eres capaz de hacerlo como si fuera un producto conceptualizar como un producto te servirá para mucho por ejemplo la telefonía móvil si lo pensáis un poco es un servicio o sea nos permiten hablar unos con otros han sabido muy bien mirar como paquetizar servicios con las tarifas tipo yo que sé canguro ardilla oso no sé cuántas entonces nosotros sabemos que si tienes una tarifa oso en el fondo lo que te están diciendo que un servicio que es hablar unos con otros te lo paquetizan en unos números entonces aquellos que estéis o queréis vender servicios que supongo que sois algunos levantéis la mano los que vendéis servicios muy bien yo también lo que tenemos que intentar es paquetizar nuestros servicios porque es más fácil para nosotros hacer estos cálculos y es mucho más fácil para nuestros clientes entendernos porque le ponemos precios o de bueno ya veremos tal son malas negociaciones entonces una vez que tenemos los ingresos tenemos que empezar a pensar en los gastos va todo unido no es que una cosa se hace y me olvido y ya hago lo otro todo va unido en función de los ingresos hemos dicho los productos o los servicios que hacemos esto va a generar una serie si fuera un tema de una empresa una industria las compras lo que he dicho si tú dices que vas a vender unidades por ejemplo mil teléfonos móviles pues sabes que mil teléfonos móviles al menos tienes que tener mil tecladitos mil pantallitas mil carcasas al menos tendrás que tener más porque se romperán por el camino alguna y demás habrá mermas pero al menos tienes que haber comprado esas y si dices que vas a vender diez mil teléfonos tendrás que tener diez mil tecladitos diez mil al menos vale entonces la previsión de ventas te influye directamente en la previsión de compras de materia prima y demás si tenéis aparte de una excel esta es una hoja auxiliar por aquí abajo son donde vais calculando por ejemplo los que os queráis hacer productos pues de cada producto vendido necesito al menos pues eso una pantalla un teclado tal pero como hay mermas podéis poner al menos necesito uno coma cero dos teclados uno coma cero ¿me entendéis? es decir esa merma del dos por ciento a lo mejor si la habéis calculado en vuestra industria cada uno lo que estéis haciendo lo multiplicáis con lo cual cuando vayáis a calcular los gastos que necesitáis de materias primas y demás os saldrán casi directos solo con la estimación de ventas ¿bien? de materias primas esos costes directos de compras de materias primas de embalajes o de otros nos genera un punto clave en el mundo de las industrias yo esto lo aprendí cuando fui director general de un grupo de alimentación era cada día cada día nosotros teníamos la cuenta de predio de ganancia diaria porque nos interesaba muchísimo saber perfectamente cuál era nuestro margen entonces una cosa clave es en este punto saber el margen bruto pues unas empresas eran diarias otras eran semanales otras mensuales otras trimestrales imaginaos si tenéis una empresa que a lo mejor vuestro volumen de negocio solo está en un trimestre os dedicas al tema del turismo a lo mejor y a lo mejor todo, 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 todo se reduce a cuatro meses y los otros meses son residuales son de preparación de lo que va a pasar en los cuatro meses entonces bueno pues hay cada uno que adapte sus tiempos a sus necesidades pero por ejemplo en una industria de gran consumo es diario son las ventas diarias las sabes diariamente las ventas que tienes y te interesa perfectamente tener calculado cuánto has gastado para esas ventas de las ventas y las compras de forma directa sale el margen bruto cada industria cada industria los que llevéis ya alguna experiencia en algunas industrias sabréis perfectamente cuál es el margen bruto de vuestra industria y si no lo sabéis tenéis un problema porque estar por encima o por debajo del margen bruto de tu competencia es lo que te marca ser competitivo o no luego el resto también pero fundamentalmente si tú la pieza que vendes a dos tú la produces a uno y tu competencia a 0,80 estás teniendo un problema porque tu competencia tiene esos 20 céntimos de diferencia los tiene para dedicarlos a otra cosa para rápeles para descuentos para promociones para casi lo que quieras y en cambio tú estás produciendo más caro ¿por qué? bueno eso es un análisis que tiene que hacer el mercado estás con malos competidores estás teniendo muchas mermas negocias mal lo que estás haciendo esto es clave tener el margen bruto que en cada industria aquí lo he puesto en dineros pero podría ser un tanto por ciento sobre normalmente el margen bruto sobre ventas es un buen indicador margen bruto sobre ventas pues tú tienes un tanto por ciento entonces en una industria en una industria por ejemplo el textil por ponernos otra un textil un comercio un margen bruto normal puede ser dos veces ¿vale? o sea tú compras a uno y vendes a dos ¿vale? depende si tú te llamas una gran marca como una gran marca como Carolina Herrera pues a lo mejor los márgenes no son dos son tres o tres con cinco o tres con siete y si te llamas una marca muy barata pues a lo mejor estás en márgenes de cero siete o cero seis ¿vale? esto es clave es clave cada uno en el mercado que se quiera meter estas son las cosas que hay que saber del mercado si estáis en una industria o queréis meter en otra cosa de esa industria lo que os tenéis que enterar es de donde estáis trabajando desde esto de que márgenes se están aplicando de forma directa porque ahí ahí está la gasolina de vuestro negocio en el margen de arriba ¿vale? a partir de ahí si me escuchas el dedo de atrás me puedes bajar un poco con el scroll ahí si hay alguien se ha dormido espera lo bajo yo porque no hay nadie aquí aquí no no aquí me vale me subes un poquito el scroll un pelín solo un poquito más un poquito más por favor ahí perfecto no un poquito menos deja margen bruto que se vea la línea ahí perfecto mirar cuando tienes el margen bruto lo que te interesa ya son otros costes los otros costes van a salir de dos sitios fundamentalmente los fijos y los variables aquí van a estar mezclados tanto los que he dicho los gastos de marketing como los gastos de operaciones cuando tú tienes en la caja todo lo que pasa en medio son gastos de operaciones y yo siempre lo resumo de esto muy fácil excepto los financieros que los vamos a dejar a un lado todos los gastos que no son de producir son de vender o me da igual contarlo de otra manera todos los gastos que no son de vender son de producir es que no hay otros gastos ¿vale? hay algunos otros perdidos y tal pues normalmente las empresas producen y venden digo por simplificarlo mucho pero esto es importante que lo tengáis claro porque cuando tú le preguntas a un alumno dónde los pones empiezan a dudar como si tuvieran que hacer ahí una tesis doctoral pues o son de producción o son de marketing y sin apuras tampoco es tan importante dónde estén tienen que ver para ver los márgenes y demás pero lo que importa es que no os olvidéis si vais por ejemplo en el plan de marketing a decir que vais a hacer un buzoneo perdón que vais a hacer un buzoneo por toda el área de vuestra zona de influencia pues tenéis que calcular muy bien cuánto vale la octavilla cuánto vale la persona que lo echa cuánto vale la imprenta cuánto vale el diseño de la octavilla o sea tener claro y si lo sabéis porque tenéis experiencia decís una octavilla para hacer 10.000 octavillas vale cada una 8 céntimos por 1.800 y ya está y hecho ¿vale? entonces vais a ir poniendo todos los gastos variables por ejemplo las comisiones sobre ventas si tenéis comerciales a comisión los transportes si os dedicáis realmente a mover a mover cosas en transporte otros trabajos varios publicidad marketing y demás esto está todo en el plan general contable cada uno no es tan importante las partidas sino conceptuar lo que es un gasto variable y lo que es un gasto fijo un gasto fijo que normalmente las empresas que ya van teniendo una trayectoria pues van siendo asesorías seguros sueldos gastos de representación de media viajes reparaciones y conservación tú ya cuando empiezas muchos de estos son variables porque no lo sabes pero cuando ya tienes una historia pues ya sabes que en gastos y reparación te gastas al cabo del año por ejemplo 10.000 euros los repartes entre 12 y ya sabes que tantos 10.000 entre 12 pues cada uno lo vas imputando un mes si todos los gastos y reparación los tienes imputados en el mes de agosto porque toda la reparación en la sesión de agosto no lo hagas de forma lineal el reparto porque si no te estás engañando para la tesorería pones todos los gastos en el mes de agosto para saber cuándo están los gastos igual con los ingresos si calculáis que vais a vender 10.000 euros no lo repartáis igual por todos los meses porque luego a nivel del dinero que tiene el banco es muy importante saber cuándo el dinero entra y saber cuándo el dinero sale fijaros aquí que de estos dos puntos es decir el margen bruto menos el gasto variable y el gasto fijo sale un palabra que lo habréis oído casi todos que es el famoso evita al final el beneficio que tú tienes de explotación real o sea el primero es el margen bruto sobre lo que venden menos lo que gastas eso está claro pero con los otros gastos los fijos y los variables te saque el evita cuando en este largo tú preguntas sobre lo que vale tu compañía normalmente lo que vale tu compañía son X veces tu evita anual eso de X veces ¿qué quiere decir? si yo por ejemplo tuviera que comprar alguna empresa de las que tenéis ahora mismo lo primero que vería es el evita que tenéis anual además consolidado en los últimos años porque tampoco que tengas un evita el último año muy alto puede incluso hablar de ingeniería financiera tú puedes toquetear unas partidas subirlas bajarlas pero tú con un evita X el que sea ¿vale? imaginaros de 500.000 euros después de los ingresos los gastos de costes de las materias primas y demás los gastos fijos con los variables das 500.000 euros más 500.000 euros pues tú depende de la industria en la que te muevas los porcentajes los ratios de multiplicación de valor más o menos en las industrias tradicionales está clarísimo clarísimo en la industria de alimentación en la industria de telecomunicaciones en la industria de la química de la energía por eso así cuando se hacen las grandes operaciones estas que leemos en el periódico de se ha comprado no sé cuánto el 30% de tal compañía por no sé cuánto aunque es más compleja la operación así como de forma muy rápida lo que miran es el EBITDA y lo multiplican por X veces lo que vale de ese sector imaginaros por 7 entonces 500.000 por 7 si es el multiplicador de ese sector tu empresa lo que vale realmente lo que realmente vale es 3 millones y medio de euros entonces si te estoy comprando el 50% pues se supone que pagándote 1.700.000 te estoy comprando el 3% por eso es tan importante el EBITDA las empresas que están en bolsa o las empresas que están susceptibles de estar en el mercado para generar inversión si estáis pensando algún día que os invierta alguna empresa que lleve ciertos rodajes sobre todo en producto tenéis que cuidar mucho este número mucho el margen no se puede caer este es el día a día lo que tienes que morir todos los días para que tu margen no se caiga que tiene que ver con el precio y con tus costes lo que es normal pero el EBITDA es fundamental entonces estos ratios si estás ahí de atrás subes un poquito hasta EBITDA arriba subes a EBITDA arriba vale entonces con estos números con el EBITDA teniéndolo claro vale siempre os recomendaré como veis aquí que tengáis el del mes a mes 2000, 9000, 13000 y el acumulado el acumulado también porque luego para la gráfica nos va a servir bien como ha ido el año porque al final tú al año al mes 12 dices vale este año lo que mi EBITDA anual es de 124.000 euros que luego te gusta juguetear con todo esto a mí me tocaba como director general de aquel grupo juguetear mes a mes y tenerlo muy claro que mes me daba más porque también tú en función de tus ventas y en función de también de cuando tú produces los productos tú calculas muchas otras cosas vacaciones primas de recursos humanos gastos de cuando hacer la reparación de las máquinas cuando tú generas a lo mejor periodos bayers de producción todo esto es muy importante porque además lo tienes que cruzar con los costes de energía la energía no vale lo mismo unas horas que a otra entonces la gestión integral de todo esto pues tiene unas complejidades simplemente de estar muy atento de cómo van tocando los costes y los costes y los ingresos de cada coste también es muy importante saber cuánto supone en el porcentaje global de la empresa de gasto por ejemplo los gastos de representación es decir es una vergüenza que se gasten un millón de euros o tres mil euros no sé todo eso para mí siempre en función si los gastos de representación no pasan cero uno por ciento de los costes totales de la empresa me parece bien si se gastan cero uno por ciento si el transporte por ejemplo depende de la industria pero si el transporte no se gasta más del cero cinco por ciento de la compañía pues tampoco me parece muy fuerte o sea no entro en si el número es quinientos mil o son tres mil lo que hay que ver muchas veces también es cuánto supone el coste global de la empresa ¿vale? porque también esto te da referencias de gestión cuando tienes el EBITDA claro le metes las pérdidas de inmovilizado esto está mal y amortizaciones y gastos financieros y sacas otro número que es bastante importante no tanto a nivel financiero pero se usa también bastante que es el resultado en tiempo de impuestos se pagan los impuestos y te sale el resultado final del ejercicio que de ahí es de donde normalmente es lo que consolidas el resultado acumulado es decir que al final en la parte financiera cuando os pidan en el plan de negocio todo esto tenéis que centraros dependiendo a lo que os dediquéis ¿vale? pero sobre todo si es un tema de producto en una industria más o menos establecida como podría ser ya la industria del medioambiente en algunos sectores muy claros el margen es una de las primeras cosas que van a mirar de lo primero que van a mirar ¿qué margen tienes arriba? lo segundo tu EBITDA ¿cómo ir tu EBITDA de cómo tú lo calculas? sobre todo si lo que estáis buscando es inversión y luego el resultado final del ejercicio con estos números que salen del plan de marketing de calcular muy bien las unidades vendidas y el precio que es de donde nace todo nace todo el estudio de mercado de saber cuánto tienes en la parte de arriba a partir de ahí ya van saliendo todos los costes cuando lo tienes todo muy claro y montas un plan de negocio así normalmente nosotros en la escuela de organización industrial en la de hoy como os ha dicho María pues a mí me habrán tocado más de 700 800 proyectos en estos años luego van a los a los ENISA o a los CEDET y demás y no tienen ningún problema ningún problema y hay veces que usas plantillas que te venden incluso por internet complicadísimas y demás y la gente da problemas con estos números luego sale facilísimo los términos como el BAN el TIR todos esos temas pero que al final son simplemente agregaciones de una fórmula de estos datos el problema es cómo llegas a estos datos ¿vale? entonces yo creo que de forma muy resumida sería un poco todo lo que os quería contar si tenéis alguna pregunta ¿alguno? ¿quién se anima? Una pregunta sencilla ¿qué recomendarías? ¿empezar digamos con un nivel de productos más bajo y luego ir añadiendo líneas o igual hablo de temas más servicios ¿no? es decir ¿amplío ya desde el principio salgo con todos los servicios que tengo pensado hacer o igual empezar por unos servicios más o menos básicos y luego ir añadiendo líneas? Gracias Esta me la dejas un poco a huevo porque en mi forma de asesorar y yo creo que incluso de toda la escuela vamos subiendo procesos de cuando yo estudié ADE Administración y Decisión de Empresa que nos daban mucho de hacer un gran plan de negocio estudiando todos los servicios y productos posibles que hacer hacías unos documentos muy grandes y tal ahora las nuevas metodologías que se están tendiendo más es todo el tema de Lean Startup que habréis estudiado alguno y si no hacerlo todo muy ágil muy rápido y demás entonces yo ya me he convertido a eso entonces yo mi planteamiento aquí es saca los que quieras pero todos los que puedas probar muy rápido del mercado es decir cualquier producto o servicio que tengáis aunque sea casi inacabado intentar someterlo al mercado no gastéis tres meses cuatro meses en casa sobre todo si es un servicio dándole forma cuánto voy a cobrar no lo sé hasta que no tenga el dosier de venta completo no va a ser por la imprenta me haga las tarjetas que es muy típico y pierdes ahí unos meses que cuando sales al mercado el mercado no quiere eso el mercado te pedía otra cosa entonces aunque tú estés enamorado de una idea si el mercado te está pidiendo otra lo que hay que contrastarlo muy rápido con lo cual respondiendo a tu pregunta saca todos los que puedas que puedas realmente dedicarte a ellos no saques cosas que no puedas testar en el mercado y de hecho las primeras ventas aunque no sean ventas reales aunque sean preventas lo que tenéis que intentar es que entender que os pide el mercado hay veces que en producto es muy obvio o sea no sé a lo mejor tiene algunos dedican al mundo de los tractores pues traéis un tractor que le gastáis dinero lo traéis de China yo que sé y con siete ruedas y creéis que eso va a ser la leche y luego llegáis al mercado y nadie ni se interesa por eso no se interesa por eso a lo mejor el mercado lo que se está pidiendo es que la nevera refrigerada coja seis botes más y pues a lo mejor tu innovación incremental en un tractor tiene que ser mejorar la nevera y no mejorar el número de ruedas y esto pasa mucho en los servicios y demás que creemos que damos una cosa que el mercado quiere y el mercado no lo quiere entonces no muchos sino aquellos que puedas abarcar me interesaba si tienes tiempo que compartas con nosotros unos de las lecciones de tus experiencias de fallos de empresa y tal vez en lo que tiene que ver con previsiones que habías hecho y sorpresas que tuviste y que han transformado tu manera de hacer hoy en día como por de tiempo vamos rápido la última mira yo donde más donde más duro ha sido mis fracasos no me gusta hablar de fracasos porque yo creo que fracaso es cuando un proyecto va mal yo no fracasé porque lo que tenía dentro lo intenté sacar yo siempre lo que el fracaso son de los proyectos nunca de las personas pero donde los proyectos fueron mal donde fracasaron los proyectos en el mundo del comercio electrónico lo he intentado dos veces ahora tengo una tercera aventura con otros pero dos veces donde fundamentalmente el modelo falló en los clientes es decir mi aproximación a los clientes no fue adecuada mirar uno de los modelos fue el modelo de drop shopping los que estén en temas de comercio electrónico en alimentación gourmet de productos singulares de los pueblos de España entonces nosotros no queríamos almacenar sino que queríamos que si alguien compraba unas setas o un vinagre específico de una región muy concreta de una cooperativa de Cataluña o de Asturias de forma directa según la compra nosotros encargábamos a esa cooperativa para que esa cooperativa que nosotros coordinábamos el envío también de transporte llegara a la casa del consumidor cuando esto está súper testado en amigos en familiares y demás todo funcionaba muy bien cuando realmente lo pones todo en el mercado de forma real empiezan que la gente no quiere comprar así no quiere realmente la gente gastarse el producto lo que dice que se va a gastar no lo basta por ejemplo en la alimentación gourmet yo llegué a la conclusión que la gente en sus casas no paga lo que pagan en los restaurantes y que va muy unido a comerse un producto de una zona de España así muy especial de España donde sea del mundo a contar la experiencia de haberselo comido allí a lo mejor lo de menos es comerse una anchoa sino contarte que estuve un día en el sardinero allí sentado en el restaurante tal entonces hay veces que tú haces hipótesis es decir la gente si le gustan las anchoas allí yo se la voy a vender a la mitad en su casa ¿no? a lo mejor prefiere pagar el doble pero comérselo allí para contarlo que estuvo allí o en medio de una montaña o en medio de un prado entonces en resumen sería hay hipótesis que tú contrastas como positivas que luego el mercado cuando lo abres en negativo consejo hacer lo del link estará es decir intenta probar en pequeño todo lo rápido que pueda yo si pudiera ver ahora si echase atrás no me gastaría el dinero que me gasté en el portal internet que nos gastamos varios socios hubiéramos hecho algo más cutre y hubiéramos intentado testar al mercado ideas que con el tiempo las la pregunta es la de siempre si eres cutre del portal te podría haber quedado la duda si es que no vendías porque era cutre del portal no eso es un poco la pecaría que se muerda con la prop creo que no hay para más yo me quedo haciendo tutorías aquí o sea que ahora nos podemos quedar ahí quien tenga dudas de forma muy concreta ah ya las tengo ocupadas pues bueno pues mañana o pasado estoy vale si bueno no tiene nada pero te lo dejo por supuesto no tiene ningún misterio os lo dejo ahí está grabado María lo pasa pues muchas gracias a todos hasta otro día gracias